7% extra bonus para cada depósito, si registráis con nosotros en el link que tenéis abajo en PrimeXBT por cada depósito que hagáis tenéis un bono del 7% si depositáis 1000 tenéis un bono del 70 dólares PrimeXBT donde hacer futuro sobre el oro o la plata, índices, fores de forma sencilla y por supuesto Bitcoin y criptomonedas y ahora vamos al vídeo principal, recordad 7% bonus de depósito por cada depósito que hagáis con nuestro link Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas de la mano de PrimeXBT vamos a ver los índices internacionales bueno pues esto no ha cambiado mucho la situación en el índice inglés sigue subiendo y ahora pues tenemos la típica corrección de corto plazo esta es la línea de tendencia cuando llega a esta zona intentaremos ver si se apoya esta es la zona de control, si se apoya o no se apoya fijaos, la zona de máximos y recupera, esta es la línea, la media móvil exponencial de 200 sesiones fijaos que ha sido de soporte y que está ahora mismo muy lejos con lo cual pues lógicamente una corrección pues siempre es probable estas son las líneas de tendencia así que está en fase correctiva intentaremos que se digamos que se apoye en esta línea para luego rebotar ¿vale? que si se apoya 7, 800 8, 700 son aproximadamente 700 puntos por encima de 8000 pues nos deberíamos a 8700 pero movimientos tranquilos o sea que relajado, no hay mucha historia el SP500 pues esto no ha cambiado nada en absoluto esto sigue absolutamente alcista y mientras siga por encima de esta línea de tendencia tranquilidad a ver máxima zona de subida es que esto aquí hay dinero a expuestas con lo cual pues solo va a hacer que subir máxima línea de máxima subida fijaos 4100 5300 estamos hablando de 1200 puntos 1200 puntos sobre 4900 nos iríamos a 6100 o sea que aún quedaría un 10% de subida esto es una puta barbaridad bueno lo han hecho los bancos centrales tampoco nos extraña o sea al final esto es el rollo de siempre o sea nos cuentan una milonga meten dinero a las puertas pues las cosas con dinero no te lo prestan a ti sube fijaos de la crisis del año 20 ahora pues vamos a triplicar prácticamente esto es una absoluta vergüenza de manipulación de mercado pero hay que aprovecharse ni más ni menos vale el Nasdaq exactamente lo mismo este es un poquito más flojete pero vamos esto está súper altista lo mismo vale 14.200 18.400 son 4.200 puntos por encima de 17.000 21.200 vale o sea este también queda y fijaos lo bien que queda en esta línea de tendencia que ha llegado al máximo pero bueno mientras llega por encima de esta línea pues simplemente mantener vale a ver es que está todo muy fuerte fijaos todos en las medias móviles exponenciales de 200 el R6 aunque esté sobrecomprado pero da igual o sea es que se la suda esto a esto se la suda vale es decir sube corrige para luego seguir subiendo a ver que aquí esta es una lineal una corrección una segunda que puede ser en dos vale el Nasdaq que está un poco más flojo está un poco más flojo fijaos que esto llega pues una dos puede ser una tercera una cuarta pero vamos de momento 21.000 es el objetivo el alemán pues estará los índices europeos están un poco más flojetes los americanos están super bullish esta pues evidentemente no hacemos ni punto caso a los índices europeos nos separamos de ellos zona de soporte 17 500 perdón 17 400 zona de resistencia 19 pues simplemente es vender si gira bajista comprar si gira alcista ya está y subyace la línea de tendencia alcista o sea que sería lo normal pues que gira y recuperase otra vez pero bueno está claro que los índices europeos están más flojetes que los americanos el euro stock 50 este está mucho mejor el el dax está a ver una estrategia que se puede hacer sin problemas largo de dax y corto de euro stocks porque está más fuerte el el dax vale y aquí lo mismo este es la típica cuadrado que utilizamos muy a menudo pues comprar en el giro alcista vender en el giro bajista y esto más flojo lo lógico es que corrija y que pase de los 4 800 a los 4 600 y luego los 4 400 vale que vaya cayendo de forma progresiva si gira alcista pues el objetivo pues son los de 4 800 5.000 5.200 no tiene no tiene esto tanta fuerza como pensábamos esto ya está acabando claro los índices europeos están ya más acabados vale más acabados que los americanos que están bastante más fuertes veis esta diferencia aquí esto está ligeramente más alcista que esto que los aquí en el DAX hace más máximos en el Eurostox no pues aquí ahora claramente estamos largos en los americanos y cortos en los europeos así no te complica la vida bueno en el SP y en el Nasdaq el Dow parecido a los europeos con lo cual fuera aquí lo mismo giro alcista compramos giro bajista vendemos pero aquí a ver si somos inteligentes lo que estaríamos es largo de Nasdaq con SP y cortos de Dow para no complicarnos o sea de esta forma pues con fortaleza ganas pasta es decir el SP y el Nasdaq están más fuertes que el Dow y no tenemos más tenemos más interesante o sea a ver casi todos lo que han hecho es una los europeos el el índice inglés el DAX el Eurostox y el Dow han hecho una pauta correctiva mientras que el Nasdaq y el SP pues están con una pauta impulsiva todavía además que se ve bastante bien con lo cual pues para nosotros estamos en largos en Nasdaq y SP tranquilamente mientras mantengan la línea de tendencia alcista gráfico semanal y nos alejamos de los otros fijaos lo bien que se ve entonces y en estos lo están haciendo bien quiere decir llegan a la zona de sobrecompra corrigen y vuelven a subir aquí el modelo siempre es el mismo ¿vale? sube corrige y a la primera vela verde vuelves a entrar así de fácil ¿vale? a ver los mercados alcistas duran tiempo fijaos en este octubre del 23 abril del 24 una corrección y otra vez subida entonces este es el más interesante el SP es el más puro en la subida así que nada y los europeos chungos Europa no Estados Unidos sí un abrazo y hasta siempre